estamos de regreso en political political gracias por estar con nosotros hacemos este contenido desde alofoque media group gracias por escucharnos en cacu 94.5 por vernos en de último minuto tv y por seguirnos en arroba political rd angeli moreno jorge félix pacheco jonathan familia eliseo almanzar y este servidor hansel garcía quiero agradecer quiero agradecer equipo de political que me ha traído este bizcocho entre otros regalos así celebrando nuestro cumpleaños nada lo agradezco mucho y aquí estoy regocijado de mi cumpleaños asumiendo mi edad con gallardía emocionado emocionado en su justa dimensión así que eliseo almanzar no siempre se cumple en 40 no porque ya tú estás loco porque yo lo dije yo dije que esto es el aplauso de la juventud pero la cuarta cosecha son 67 emocionales lo consideramos parte fundamental de este programa por qué diputados que sacaron muchos votos mejor dicho regidores que sacaron muchos votos en las municipales con relación a otros no pasaron se quedaron oliendo donde guisan se quedaron en galimba como dice en mi cama como quien y otros no vas a hablar y otros que pasaron hasta con mil y pico votos yo vi en santo domingo oeste un señor que pasó como con 1200 votos 1300 pero aquí en la circunscripción vi uno que sacó 2000 que casi saca más que jorge no y no pasó no oye que casi más que jorge ese es nuestro amigo miguel alejandro él sacó él sacó dos mil cien yo saqué dos mil trescientos y algo pero no pasó pero no es que es el método de jorge sin embargo hay otros que sacaron menos que el que pasaron así es entonces hay mucha gente haciéndose esas interrogantes o esas interrogantes ya contados son los votos political te lo explica jonathan familia mira en las pasadas elecciones municipales se distribuyeron los escaños a nivel de regidores por el método de john el método de john es uno de los métodos de asignación de escaños más injustos que más injusto que hay porque siempre favorece al partido que lleva la boleta más fortalecida que generalmente es el partido mayoritario o los partidos mayoritarios pero el método de john se olvida de la verdadera representatividad en ocasiones las los electores quieren que alguien que se postula por un partido minoritario los represente pero el método de john por la debilidad de sus compañeros de boleta entonces hacia un lado a ese líder emergente oa esa oa ese fragmento de la población que quiere que ese líder lo represente como como es que se dividen los votos realmente mira eso el método de john primero tus compañeros al principio son tus aliados después son tus contrincantes se suma hay una sumatoria del monto total de los votos obtenidos por cada compañero de boleta me explico el partido opera manzana y uva cada cada integrante cada postulante de ese partido tiene una cantidad de votos hay una sumatoria de los votos obtenidos por cada candidato de ese partido y ese es el monto total de ese equipo al principio son un equipo así mismo se hacen ambos partidos luego el partido que obtiene la mayor votación como equipo obtiene el primer escaño luego ahí entonces se divide en dos ese partido ese número de votación esa división te genera un cociente un resultado ejemplo el partido opera obtuvo cinco mil votos el partido manzana tres mil y el partido uva dos mil cuando tú vas a asignar el primer escaño ganó el partido opera que obtuvo cinco mil votos para la asignación del segundo escaño entonces esos cinco mil se dividen en dos son dos mil quinientos votos le quedan al pera el uva el manzana con tres mil y el uva con dos mil entonces el segundo escaño le corresponde al manzana y le aplicas el mismo proceso de dividir en dos porque el partido manzana va por el segundo escaño sería mil quinientos el conciente el cociente que genera el partido manzana producto de la división del primer escaño entonces tiene el pera dos mil quinientos el manzana mil quinientos y el uva dos mil entonces la asignación del tercer escaño le corresponde al pera también quedándose el partido el partido uva sin escaño a pesar de tener dos mil votos lo que pasa es primero con relación al tema de de los escaños y el método de home primero es un método que beneficia mucho a los partidos grandes mayoritario porque la asignación de votos se da de una manera muy irregular por ejemplo en el caso mío yo puedo ir como diputada de la circuncisión número uno de santo domingo este por un partido pequeño y sacar 15 mil votos y saque más votos que la persona a la que se le asignó el primer escaño del partido del partido principal que más votos sacó yoga yo fui la más votada pero yo no gano porque yo no gano porque mi boleta no consiguió los votos suficientes para generar un escaño entonces esa ese voto primero el partido por ejemplo el partido principal se divide qué por ciento de los votos se se emitieron qué por ciento tomó un partido y en cuanto al por ciento del partido es que va se va a decir cuántos escaños va a tener ese partido porque hay regidores o diputados que tienen menos votos y si son diputados y son regidores que otros no porque lo que se dice el partido número uno tiene cinco escaños de esos cinco escaños los cinco primero lo que cinco sacaron más votos son los que son elegidos para entrar dentro de la selección entonces el primero supongamos que sacó 15 mil el segundo sacó 14 el tercero sacó 13 y el cuarto sacó 12 y el último sacó 11 sin embargo yo que saqué 16 16 mil no pasé porque porque se se otorga de manera desigual qué pasaría si no tuviéramos el método de home bueno si usted sacó la mayor cantidad de votos usted es el más votado usted pasa que es como yo entiendo que debería ser relativo aquí en la circuncrición uno por ejemplo en el caso mío de votación particularmente yo fui el 12 más votado de toda la circuncrición donde se vio la injusticia del joven el último escaño que fue obtenido por alguien de la fuerza del pueblo que con mil ochocientos y tanto pasó el electo regidor y en el caso específico de miguel alejandro no pasó que fue el 13 más votado no pasó que tenemos que invitar a miguel alejandro eliceo quería aportar algo al tema porque es que es lo que lo que dice ángel y tiene tiene sentido muchos tiene mucho sentido pero el objetivo del método de home no es atribuir necesariamente los escaños por votación individual es por agrupación partidaria para lograr un mayor equilibrio entiende entonces claro que se dan en justicia por ningún método perfecto exacto o sea el tampoco es justo que si los cinco primeros son los 10 más votados son de un solo partido un solo partido tenga representación y eso es lo que se quiere es equilibrar la representación por bloques partidarios sobre una cosa que quizás antes eso era así bueno ya cuando cuando en casos como ellos te voy a decir una cosa tiene el caso por ejemplo de jorge jorge hay personas que no están identificadas con su partido pero sí con su propuesta claro en el caso de jorge si jorge el método de home existiera o no tú hubieses pasado sí porque porque era de los 13 más votado y muchos de esos votos no fueron por jorge por el partido el que él representa sino porque entendían y te voy y seguro tú te encuentras con gente en la calle que te dicen eso mira yo quizás no apoyo ese partido pero si apoyo tu propuesta entonces debería ser voto preferencial que la persona simplemente que sacó la mayor cantidad de votos fue la que ganó la contienda porque señores uno va a unas elecciones a ganar o a perder y en estos tiempos para mí es necesario que la democracia sea más directa y creo y creo de verdad y esto es un ejercicio de autocrítica creo que la alianza rescate rd cometió ese error de fraccionar los votos bueno al final el el método de home es demoledor para cuando se fracciona los votos si por ejemplo partidos pld fuerza del pueblo y prd yo lo metí los votos en un simulador de home y en vez de la oposición en esta demarcación sacar cuatro regidores se va a meter casi a seis bueno nosotros hemos traído un escaño más hubiese obtenido si hubiesen ido en conjunto el problema es que hay entonces iba a venir el tema de quién encabeza la coalición y cómo se calcula la representación de cada vez que los cabezó el pld te salían el boletín de la junta y baja que cada quien sí claro y salía abajo pero cuando tú haces el cómputo el cómputo de cada de posiciones alcanzadas ajá se le computan al cabeza de coalición y ahí es que está el problema pero también no solamente eso no solamente eso que eso es algo que que venía diciendo ahorita si el cabeza de este equipo somos un equipo que vamos una boleta ahora mismo es el liceo que representa el equipo al partido x los representantes que van a volar por los votos de esta coalición es el liceo si no es ni hansel ni jorge ni johnny jonathan qué quiere decir esto que los votos de jonathan terminen fácilmente en el escaño del liceo y pero entonces eso es injusto los partidos pequeños tengo entendido liceo que fueron al tribunal superior electoral para pelear esto y fue desestimado porque porque la ley establece que el partido que lleva la coalición es el único que tiene derecho a defender su voto ahí y en este país perdóname hansel en este país hay que ganar en las calles en las urnas en las actas en la junta y en el conteo y después en el tribunal hemos traído el tema pese a que lo habíamos analizado recuerda el liceo antes de las elecciones lo hemos traído de nuevo ya pasadas las elecciones porque en la producción de política ha surgido una iniciativa que queremos obviamente que analicemos aquí en el escenario jonathan y es el tema de que una posibilidad podría ser subdividir las circunscripciones por cuadrantes o se le puede poner otro nombre y a cada cuadrante asignarle un regidor o una regidora pero déjame solo concluir mira ese es tu cuadrante fájate ahí así evitamos el canibalismo entre los compañeros así nos evitamos las injusticias que trae el método de jones entre otras cosas me gustaría que desarrollemos jonathan esa propuesta a ver y de repente si es viable y qué habría que hacer para eso por ejemplo puntualizando lo que tú dijiste con nombre hace un rato en la circunscripción 1 del distrito miguel alejandro obtuvo 2100 votos entonces deris martínez de la fuerza del pueblo obtuvo 1800 y el escaño le corresponde a él por ejemplo en el santo domingo este rubén disla obtuvo 1475 votos rubén aibar obtuvo 1350 y fue el electo rubén aibar entonces esas son de las injusticias ahora bien que te da el método de jones exacto ahora bien lo que hansel propone o lo que lo que la producción propone nosotros buscando consulta y identificamos un nombre podrían llamarse distrito electoral municipal o distrito legislativo municipal dividir los municipios o la circuncrición por cuadrante distribuir el kilometraje por ejemplo santo domingo oeste tiene 15 regidores 57.47 kilómetros cuadrados entonces ese kilometraje dividirlo entre siete y a cada a cada 8.21 kilómetros cuadrados asignarle dos regidores el problema de eso va a venir es cuáles son tus ocho kilómetros cuadrados porque no porque sólo va a determinar un cuadrante o sea aledaño si un momento porque es una cuestión de densidad poblacional si foto puedo poner por ejemplo una en una circuncrición determinada x en un barrio si en la circuncrición donde está cristo rey por así la densidad poblacional de cristo rey es mucho más grande que la de sánchez la fe pero yo no entiende entonces tú en grito rey ganas con más votos no tiene que sacar más votos no sí pero no necesariamente tú sabes por qué porque porque la ley 176 guión 07 en el artículo 35 te describe en la asignación de la cantidad de regidores a una a un municipio a una desmarcación el detalle te lo dará la junta porque ellos te dicen en el municipio que tenga 20 hasta 25 mil habitantes 5 regidores hasta 50 mil 7 hasta 75 mil 9 hasta 100 mil 11 y después de 100 mil 26 después de 100 mil por cada 25 mil habitantes un regidor sin que pueda quedar par si queda par se le asigna otro es un es un conteo globalizado que te da la junta pero el criterio de asignación no es el territorio en sí por cuadrante sino en la cantidad de habitantes del municipio completo no porque claro que sí pero esa facilidad esa facilidad te la va a dar para evitar el canibalismo tú vas a calcular el mismo método donde tú tengas 10 mil votos a donde tú tengas 6 mil es lo mismo porque la circuncrición número uno por ejemplo yéndonos a lo macro tiene 300 mil electores 200 y tanto pero la 3 tiene 400 mil entonces fuera más difícil no se va a calcular de la misma manera lo único que con mayor densidad con mayor densidad poblacional esa sería la diferencia algo interesante es muy interesante al final el costo de trabajar en una circuncrición completa y por ejemplo si tuviéramos el polígono gasco el polígono piantini el polígono si fuera así todo si fuera así pero al final yo creo que eso conlleva una modificación de la constitución no 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 yo creo que sí la creación de los condados electorales de la ley electoral una modificación de la ley electoral porque tú lo que va a cambiar la constitución lo que dice cómo se elige sigue siendo voto directo sigue siendo voto libre secreto directo una elección especial perdón lo que dice el tribunal constitucional cuando se cuando se llevó el tema del del voto preferencial y el y el método de hon definió lo que es el voto directo y es el que se ejerce sin intermediación y lo comparó con sistemas electorales donde el voto se ejerce a través de delegados como eeuu por ejemplo que se vota por un delegado entonces ya sabiendo que el voto directo es el que tú guay deposita expresa tu voluntad por una por una determinada opción política entonces se podría hacer así cambiando la ley la yo creo yo creo yo creo mejor en la metodología del salvador por ejemplo en el salvador que hay 13 regidores en salvador su capital por ejemplo que me tocó visitar un día ahí tu marca son 12 regidores perdón tu marca los 12 de tu preferencia sin importar partidos políticos es una metodología interesante entonces tu marca los 12 que tú quieres tu marca los 12 que tú porque ahí entonces no garantizaría hay otro sistema a mí me gusta a mí me gusta a mí sí para la república dominicana porque 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 si tú lo haces sin sin importar el partido tú le estás quitando la función del 219 de la constitución a los partidos que la presentación de candidatura entiende entonces entonces esa metodología hay otro método también eso vendría una discusión por eso hay otro método de asignación de escaño que es el que utilizan los países nórdicos de europa que es el método sant lauch que es calculándolo pero el número impar o sea no uno dos tres no uno tres cinco dividiéndolo dividiéndolo en impar otro método de lista cerrada también exacto no no vota por uno no el de la lista cerrada inconstitucional bueno inconstitucional bueno si nos acogemos a la a la definición de voto directo no es inconstitucional inconstitucional para mí sí porque eso eso para mí eso rompe el principio de igualdad porque porque si jorge si tú ten el primero jorge en el segundo y yo en el tercero entonces yo dependo de que tú pases para yo pasar ahí no tenemos igualdad o sea los votos míos primero son tuyos eso y tú pasa o sea eso es discutible porque el método si tú dices si tú admites esa premisa como válida entonces también el método dejón pudiese resistir pudiese resistir el mismo sí claro pudiese resistir el mismo análisis pero ahí cuando tú tienes voto directo ahí no se viola tanto la igualdad yo creo que inconstitucional no es lo que puede ser es que no sea idóneo o no sea lo más para mí inconstitucional yo bueno lo cierto es compañeros y perdónenme la manera abrupta en que que he entrado que la idea es o plantear el debate parte del debate porque lo cierto es que el método dejón aunque tenga sus ventajas también tiene sus desventajas entonces está planteado el debate para que eventualmente pues la discusión tome otros rigores y algún momento podamos cambiar esto hay un sonido hay un sonido y es que abel martínez candidato presidencial del pld va a hablar esta tarde lo que abel martínez va a decir es a anunciar a su compañero de boleta o a su compañera de boleta su candidata presidencial y todo indica que su candidata su compañera será karen ricardo hasta este momento se estaba bailoteando entre karen ricardo o juan ariel jiménez pero juan ariel jiménez tiene un impedimento laboral por sus funciones de profesor en hardware que le impiden ocupar esa posición ahora en el país y aparentemente la compañera de boleta de abel martínez será karen ricardo para abrir un poquito e información sobre este tema karen ricardo recuerde que fue una de las candidatas que se tiró se lanzó a la presidencia de la república en un momento determinado en a lo interno del pld sin embargo en la consulta que se hizo anterior sin embargo karen ricardo que para mí ha sido una persona que ha gozado de mucho respeto en santo domingo este solamente sacó mil cien votos creo que fue en ese momento hay que ver cuánto le suma karen ricardo en estos momentos a ver martínez me parece no pero yo no lo estoy maltratando yo no lo estoy maltratando eso fue lo que sacó ella en ese momento maltratando a decir que ella sacó más sin haber siendo mentira se prende la audiencia fácilmente empiezan a desmentirme antes de darse 809 221 9494 compañeros no le gusta mucho sí buenas tardes miren este es cierto que no lo dudo porque es muy duro cuidado pero me pongo allá de allá si es cierto esto yo creo que eso es un total disparate de parte de la campaña porque tiene que buscar una persona que se ayude a cerrar este espacio entre leonel y abel porque todas las encuestas dicen que leonel está por encima aunque el pld quedó muy por encima de la fuerza del pueblo en lo municipal todas las encuestas desde el principio de los tiempos que estamos haciendo la este periodo dicen que leonel está muy arriba casi duplica a ver entiendo que si de esos dos que menciona hansen juan ariel le sumaba un poquito más porque tiene una figura que está presidenciales y como que le impacta le inyecta frescura juventud una algo novedoso muchacho que es muy preparado de esos dos ahora me parece a mí me parece a mí que abel debió elegir oa uno de los candidatos que le oponía que realmente hizo un buen trabajo para compactar las fuerzas digamos un domingue brito o hasta la misma margarita en lugar de una cara con juan ariel o buscarse una persona extra partido que le pueda sumar votos que él no tiene porque ahora mismo todas las encuestas repito dicen que le está en un lejano tercer lugar él necesita quitarle esos votos a leonel o quitarle esos votos al prm o quitarle votos a quien dice que está indeciso tomarlo y yo no creo que karen lo pueda hacer y con ariel lo pudiera hacer pero no es la magnitud que haber necesito ojo yo puedo estar equivocado yo puedo estar equivocado totalmente de acuerdo con el oyente pero yo el podcast del yo creo yo creo que ni margot ni dominguez brito iban a aceptar ser vicepresidente de abel porque hay que ser honesto hay que ser honesto karen sin ti esa gente esa gente no respetan a ver martínez como no perdóname jonathan jorge no porque jorge me puede me van a de mentir a todas las averiguaciones a ver es que yo oye acuérdate hansel que yo en el año 2015 tú no me vas a dejar fracasas y yo lo puedo recoger yo en el 2015 aprendí aprendí a no emitir comentarios de cosas que no dependen de comentarios la decisión del candidato candidato a vicepresidente tú sabes cómo es que le dicen a jorge ahora ahora sabes cómo que dice max stuckemberg perdón schumacher tiene un manejo del diablo pero lo de jorge por un tema de compañerismo faltan cuatro minutos para terminar el programa verdad schumacher entonces yo acabo de una información si es si no es ya cuídame verdad para yo de mentir aquí mira yo creo mira la pista por ejemplo aquí en los grupos mira yo soy un tipo sin fecha Yo tengo que cuidar Hansel Mira, yo soy un tipo transparente Aquí dice En una publicación Perdonen De Abel Martínez Acá, acá voy, acá voy Mira aquí, aquí está La hora de la verdad, dice Hoy el mayor experto De República Dominicana Responderá la rendición de cuenta De Abinader Cuando dice mayor experto ¿Quién es el técnico Más calificado que tiene Hoy por hoy en términos económicos El PLD Digo yo O el mismo Temo Montal también Que también es bien calificado Pues entonces ahí habla De un varón Hansel Entonces yo creo Hansel Que usted debe de retirar su huevo No, pero ese no es un huevo Porque yo he ido dos nombres Yo dije que en el caso de Juan Ariel Lo único que tiene Supuestamente es un impedimento Se resolvió Si se resolvió perfecto Pues yo estoy en lo cierto Si se resolvió perfecto Si es experto ¿Qué tú crees? No, si es un experto Juan Ariel Hansel Debieron haber puesto experte Hansel Es verdad Para que abarque todo Cuando yo mencioné Lo que dije ahorita De que ellos no respetan a Abel Yo lo dije con conocimiento de causa Porque eso Se lo dije yo A un alto dirigente del PLD Y dijo Domínguez Brito Dijo que él no va a ser Candidato vicepresidencial Pero vamos a coger dos llamadas Tú hablas como si tú estuvieras ahí No, porque me lo dijo Un diputado del PLD Un diputado del PLD Me lo dijo Vamos a coger dos Un diputado del PLD Vamos a coger dos Dilo hombre ¿Quién ustedes cree que ¿Quién ustedes cree que será el vice o la vice de Abel? 809-221-9494 809-221-9494 Ahí está el teléfono 809-221-9494 ¿Quién ya dos nombres? Ariel Jiménez Y Karen Ricardo Me informaron que Ariel Jiménez Tiene un impedimento laboral Que su universidad le dice que no Ahora si eso se resuelve Pues bien Yo creo que le suma Si es el mayor experto Yo creo que debe ser Eliseo No, no Es posible Yo declino en favor de Hansel ¿De qué? A quién nada más me la juego Es una voluntad de cumpleaños A quién nada más me la juego yo Ay Esa boquita tuya Vamos a esperar a ver ¿Qué es lo que va a decir Abel? ¿A qué hora es? ¿A quién tú pondría? De verdad Yo no ¿A qué hora es Jorge? A las 5 de la tarde A mí me parece que debería ir con Margarita ¿Tú crees? Exacto ¿Pero para dónde? Esos dos nombres que yo he mencionado Son muy buenos los dos Sí, los dos son muy voltables Cualquiera de los dos De verdad Sería una elección formidable Yo estoy de acuerdo contigo Cualquiera de los dos nombres Es una gran elección Karen Es una gran dirigente Y Juan Ariel Un gran dirigente también Además de De los economistas Que Creo que sumarían los dos Además Refrescarían O sea Aportan Aportan Claro Aportan Sí, pero Karen Yo entiendo que Karen No tiene la estatura Nacional Ni el push Político Mediático Y electoral Que necesita Abel En este momento Bueno, a las 5 veremos Si me guayé o si no No